A medida que la transformación digital continúa acelerándose, una llamada telefónica sigue siendo en muchos casos la mejor opción para que los clientes se comuniquen con las empresas. ¿Cómo pueden las empresas hacer que estas llamadas sean positivas y efectivas? Presentamos Boca, un ágil IBR conversacional que brinda una óptima experiencia de llamada para sus clientes. Basada en la tecnología de reconocimiento de voz de AudioCodes, Boca permite a las empresas implementar fácilmente flujos de llamada, permitiendo que los usuarios puedan navegar a través de una llamada simplemente hablando, en lugar de presionar dígitos o esperar al operador. El ágil IBR conversacional permite que usted le enseñe a Boca su propia terminología, como nombres de contactos, departamentos, puestos de trabajo, nombres de productos y servicios de marca. Lo mejor de todo es que no necesita conocimientos técnicos avanzados para comenzar. La interfaz de autoservicio de Boca y los análisis de llamadas súper detallados le permiten enfocarse exclusivamente en mantener felices a quienes lo llaman. Gracias a sus capacidades de integración telefónica, Boca puede ser implementado desde cero en tan solo días, adaptándose a cualquier tipo de entorno de telefonía, incluyendo Microsoft Teams y navegadores web mediante tecnología WebRTC, para brindar una verdadera experiencia de llamada desde el navegador. ¿Quiere aún más de su IBR? Relájese y sorpréndase mientras Boca envía mensajes de texto o reproduce anuncios de voz sin ningún problema al detectar la pronunciación de ciertos términos. Aureo Codes Boca está aquí para hacer que las llamadas vuelvan a ser placenteras y para permitir que los clientes hablen de principio a fin. Gracias a su inigualable comprensión y mediante el uso de la forma más intuitiva de la comunicación humana, la voz, las personas que lo llaman estarán encantadas.